Música Aquí se trata de llegar a los 106 municipios y tenemos igual a cientos y cientos de comisarías ¡Qué padre! Que te llegue el programa de la CEG donde te lleguen los servicios de la CEG pues de verdad se deben de sentir muy contentos nuestros campesinos, nuestros obreros gente que tiene pocas oportunidades que les llegue una plática para sus hijos, para ellos mismos Juntos transformemos Yucatán Gobierno del Estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!